¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Monster Hunter y hoy os voy a traer un vídeo muy especial, un vídeo de cómo conseguir la fauna local de la zona nueva de Kulvetarot ¿Vale? De las cavernas de oro y voy a enseñaros los 5 tipos de animales nuevos que han metido en la zona nueva y dónde encontrarlos y bueno, más o menos, como yo los tengo ya os iré mostrando Así que, ¡vamos allá! Bueno gente, pues vamos allá Vamos a conseguir la fauna local de la nueva zona, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, para acceder a la nueva zona tenemos que venir aquí arriba y lo primero que tenemos que hacer para acceder a la misión, por si alguien no lo sabe es encontrar un rastro en... bueno, viajando por los mapas Yo lo encontré en el yermo de agujas nada más salir, ¿vale? Encontramos un rastro, nos dan una misión y ya podemos acceder Nos vamos al puesto de misiones Y aquí tenemos el cerco de Kulvetarot, ¿vale? Bien, pues iniciamos el cerco Y ahora voy a mostrar los diferentes animales que hay y cómo conseguirlos Habrá uno que a lo mejor no me salga y me cueste mucho Entonces posiblemente no lo pueda mostrar, pero... pero bueno Eso depende de la suerte también Aunque diré las zonas más o menos donde puede salir y ya está Eso sí, todos están en la zona 1, ¿eh? No... vale, os voy a mostrar los que hay A ver... tenemos... de... de la nueva zona Tenemos el triope de oro El calapá de cobre El calapá de oro, que es la versión más grande del... del cangrejo Y la sushinoko, ¿vale? Que es la serpiente legendaria de Japón Que la han metido como guiño Y luego tenemos la fauna aérea Que está por aquí... aquí Murcielagarto de oro, ¿vale? El primero va a ser el murcielagarto de oro, que es el más fácil en teoría Así que vamos allá Sé que esto no sirve para nada Pero bueno, por si queréis decorar la casa Queréis... darle un toque nuevo Aprovechar que es un evento momentáneo hasta el 3 de mayo Conseguirlo antes de tiempo, no sé Yo os hago esta pequeña guía Y de paso os dejo el vídeo por si alguien no lo ha visto Que seguramente todo el mundo lo habrá visto Pero bueno Más que nada porque esto sale en el trailer Así que... Bueno, para que veáis la nueva zona La verdad es que este bicho es una pasada A mí me encanta Bueno Sin más dilación Nos ponemos la red Si tenemos suerte Ahora al avanzar Aparecerán los murcielagartos Deberían aparecer Vale No aparecen Vale, entonces os aconsejo Mírala, ahí están Ahí tenemos el primero Bien El primer murcielagarto Se puede conseguir tanto aquí Como aquí arriba Que también Es recomendable ¿Veis? Aquí tenéis más Ahí está Si queréis os enseño la descripción Aunque bueno Cuando lo consigáis Ahí lo pondrá Pero bueno Por si acaso Estas escamas son tan reflectantes Que parecen de oro Los murcielagartos Estarán muriendo de envidia en la oscuridad Bueno Cuando los capturáis Al descubrir algo nuevo Os dan una definición diferente Vale El siguiente Que está más cerca Debería ser el cangrejito de oro O Si lo encontramos Que debería estar por aquí Míralo Aquí está Aquí está Vale El calapa de cobre Que este está Por todas las partes del suelo ¿Vale? Este está Fácil Este es fácil de encontrar Germitaur bendito Un cangrejo brillante Y parece que si lo sigues Deja caer algo Espera ¿No es una pepita de oro? Genial Bueno Dice otra definición Al capturarlo Luego aquí tenemos El tríope De oro La más difícil de aquí Es la suchinoco Y el cangrejo grande Yo os aconsejo Que entréis en la misión Sin hacer el bicho Simplemente entrar Y mirar Vale El tríope de oro Vaya vaya Hasta los tríope se han hecho de oro ¿Y qué está intentando comerse? ¿Una cápsula draco? Ya tendrá hambre ya Vale La suchinoco Es mucho más complicada Voy a ver si la encuentro No os prometo nada Hola señora Adiós señora A ver Debe estar por aquí Vale La suchinoco Puede salir aquí En este mantel Pero Mírala Ahí está Ahí está Suchinoco Esta es la más difícil Porque no siempre sale aquí ¿Vale? Sale en las zonas de cañones Que tengan este tipo de manteles Así que mirar bien En las zonas de cañones Igual que el cangrejo de oro No sale en el mismo sitio Pero bueno Hemos tenido suerte Y hemos encontrado La suchinoco Que sería Esta Madre mía Esto sí que es raro Raro Cuerpo elástico Piel extraña Solo he oído hablar de algo así En cuentos de hadas ¿Vale? Es una serpiente muy rara De encontrar Y el cangrejo Bueno El cangrejo también es muy complicado De que salga Porque hay que dar mucha vuelta Puede que lo encontréis Por aquí por el suelo Incluso luchando contra Culbetarot También puede que salga Vale La suchinoco También puede salir por aquí Revisar siempre Estas zonas Del cañón Si lo que busquéis Es la fauna Bien El cangrejo Es más complicado Porque es un cangrejo Muy grande Es un poquito más grande Que este Creo que también sale En la zona 2 Pero no estoy seguro A mí no me ha salido Nunca en la zona 2 Me ha salido Lo que es toda la zona 1 Y no sé si sale Con Dejando caer Cosas de Culbetarot Que a lo mejor Hay más posibilidades De que salga ¿Vale? Voy a dar un rodeo Y si no lo encuentro Pues Os mostraré la definición Y Como es Para que os hagáis una idea Pero bueno Sabiendo que es un cangrejo Más grande de lo normal Ya os hacéis una pequeña idea ¿Veis? Aquí tenemos los cangrejitos Que van cojiendo las cosas Vamos a ver Si lo encontramos De todas formas Este vídeo va a ser muy cortito Tampoco va a ser Ya os digo La posibilidad De que salga Un cangrejo grande Es pequeña A ver Le podemos tirar Hasta la chica Pues no me deja pasar Ah pues sí Vale Por aquí se va A ver si me deja Subir más arriba Y a lo mejor Lo encontramos más arriba También puede salir Por aquí arriba ¿Vale? No me he puesto a mirar Pero me imagino que sí Bueno El caso es Que si no sale Entrar y salir O simplemente Hacer el bicho Y buscar un poco Creo que en realidad Es más difícil Que la Sushinoko El cangrejo Bueno Os voy a enseñar La descripción Calapa de oro Mira el caprazón De este pequeño Y me da ganas De cogerlo y gritar Aquí viene un buen Botín de oro Vale Es un calapa más grande Simplemente Es un cangrejo Como mucho más grande Al doble que este Es una pena Que no lo pueda mostrar No me sale Y ya os digo Es aleatorio Totalmente aleatorio Puede salir Por toda la zona 1 Y con Muy raro A la zona 2 Pero yo no lo he visto En la zona 2 Ya os digo Pero puede que sí Que salga Bueno Pues nada Vamos a salir De la misión Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya servido O que os sirva de ayuda Para encontrar La fauna local De este lugar Y Y nada Aquí me despido Así que Nos vemos en el próximo vídeo Que ya veremos cuando será Y nada Dadle a like y suscribiros Hasta luego Hasta luego Hasta luego I I I I I I I I I Gracias.